Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, no tengo ningún reproche Quédate otra vez, que mi corazón no me olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi alma perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes, sentir mis besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te va Te buscaré aunque suene loco Recuerdo hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, no tengo ningún reproche Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Gracias.